No, 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 no. Bueno, eh... A ver, un momento. El aldeano, ¿por qué? No, este va a ser por cero. Este va a ser mi roqueta. Uno, dos. Ay, no, no, no. Es que yo no me quiero... No se me puede. No se me puede. No, no, no. No se me puede. No se me puede. No se me puede. No, no, no. Mierda. Uy, uy, casi. No. Tienes que empujarles... Espera, que quito las antojas. Mierda. ¿Mata a... 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 ¿Qué te parece? ¿Mata a... 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 Gracias. 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 Gracias.